Hola amigos para el día de hoy os vamos a traer el H2 ogro es una bebida de color verde clarito y vamos a utilizar sólo cuatro aromas así que vamos a pasar a lo que es la descripción de la receta bueno amigos para este H2 ogro vamos a hacerlo en una base 50-50 en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración es de 15 días vamos a utilizar los siguientes aromas el orange de Atmoslav que vamos a utilizar un 3% el strawberry de Atmoslav que vamos a utilizar un 1% vodka de Atmoslav que vamos a utilizar un 0,5% y el fluid bear de solufalon que vamos a utilizar un 0,4% bueno pues esta es la recetilla probadla y a ver si os gusta Atmoslav que vamos a utilizar un 0,5% y el color verde clarito